Música Esto es de rigor todas las mañanas El orden y la disciplina en los centros penales es evidente Música Junto a nuestro equipo de televisión entramos La revisión es minuciosa No solo con un registro manual Música Sino también con equipo tecnológico Música Un escáner detecta todo Incluso lo que alguien podría llevar hasta bajo su piel Música Este es uno de esos lugares que fueron abandonados a su suerte Mientras gobernaron Arena y el FMLN Se convirtió en una universidad del crimen Pero el penal al que nombraron la esperanza Ahora sí, tiene bien colocado ese nombre El orden ha llegado a tal grado que al salir de sus celdas Los reos no pueden deambular por los sectores Todos cumplen una especie de horario de clases En programas de educación formal O talleres Son de una gaveta Sí, de una gaveta Lo que hacemos nosotros Es todo el mueble y ensamblado Y cómo gastan su tiempo los internos En el centro penal de la esperanza Pues bueno Un grupo está en Maquila Específicamente donde nos encontramos en este momento Son 135 Exactamente los que en dos turnos Aprenden Porque prácticamente dicen algunos Que llegaron sin conocimientos en esta área Nadie se queda sin hacer algo El ocio al que estuvieron acostumbrados Las pornofiestas Y la venta de droga al interior Solo quedan en la historia Luis Miguel Medrano Lleva 12 años interno Le falta la mitad Pero comprendió Que haciendo esto Gana aprendizaje Y reduce su pena Por buen comportamiento Por lo menos yo acá Vine a aprender todo lo que Gracias a Dios hasta el momento Deben caminar por zonas delimitadas En fila Prácticamente sobre carriles Marcados en el piso Acá adentro Los colores son importantes Y definen sus ocupaciones De morado Los que lavan Y limpian Los utensilios De comida De blanco Población general En fase ordinaria De amarillo En los diferentes talleres Y educación formal El complejo penitenciario La Esperanza Tiene 87 programas De educación formal Y no formal Con cuadernos en mano Y ordenados En el carril del pasillo Regresan de la escuela Algunos no sabían leer Ni escribir Cuando llegaron Otros En su vida Apenas Lograron segundo O tercer grado Por ello Los que son bachilleres También apoyan Con alfabetizaciones Aprenden inglés Otros Hasta mandarín Desde hace unos meses Un grupo de ellos Luce con orgullo En sus camisetas Una palabra Universitarios Es un sueño Para ellos Me ven de tener siempre Algo para mostrar Y ser orgullo Para la familia Saber que la persona Que entró No es la persona Que va a salir No es la persona No es la persona No es la persona No es la persona